¿Qué es la enfermedad celíaca? Hay personas que cuando consumen alimentos con gluten no los pueden digerir y su sistema inmune genera una respuesta que produce daños en la capa más interna del intestino delgado, donde están ubicadas las vellosidades intestinales. Esto es lo que se conoce como enfermedad celíaca. Los síntomas afectan el proceso digestivo y puede causar otras condiciones adversas, como por ejemplo la diabetes, anemia, esclerosis múltiple, osteoporosis, infertilidad, migrañas y en muchos casos puede hasta causar cáncer intestinal. También puede manifestarse en el estado de ánimo irritable, que es uno de los síntomas más comunes durante la etapa de la infancia. Asimismo, pueden existir personas que padezcan de la enfermedad y no presentan ningún síntoma. La enfermedad celíaca impide la absorción de nutrientes, vitaminas y minerales. Normalmente, cuando los alimentos son descompuestos en el intestino y transformados en moléculas más pequeñas, las vellosidades intestinales se encargan de absorberlo. Pero si estas vellosidades están dañadas, entonces los nutrientes no pueden ser asimilados correctamente y esto es lo que conlleva a la malnutrición y otros síntomas como diarrea, dolor estomacal, distensión abdominal, inflamación, pérdida de peso, deficiencias nutricionales, irritabilidad y enfermedades en la piel. La enfermedad celíaca no es lo mismo que la sensibilidad al gluten, porque aunque existen personas que son intolerantes al gluten, estas no presentan daños en las vellosidades intestinales, lo cual es la condición que define a esta enfermedad. Aproximadamente el 1% de la población es celíaca y se piensa que 6 de cada 7 pacientes están sin diagnosticar. Si usted sospecha que sufre algún problema relacionado con el gluten, sea intolerancia, sensibilidad o celiaquía, debe consultar a su médico, quien le realizará un análisis de sangre para detectar anticuerpos que le permitan hacer el diagnóstico. El diagnóstico se completa con una biopsia de la mucosa del intestino delgado para detectar si las vellosidades están atrofiadas o dañadas. Una vez que se ha diagnosticado la enfermedad celíaca, se debe seguir el tratamiento indicado y retirar de la dieta todos los alimentos que contengan gluten. Consulta a tu médico. Estamos para ayudarte. ¡Gracias! ¡Gracias!